Hola, les habla Lorena Mora Maury, aquí muy contenta con nosotros está Silvia Gurrola Bonilla desde Querétaro, México. Bienvenida, Mujer Latina Today. Pues qué gusto estar contigo esta mañana y estar con toda la audiencia tan amplia que tienes y tan interesada en estos temas maravillosos que manejas. Cuéntanos acerca de tu interés, de tu carrera y cómo llegó a ser escritora. La carrera que yo estudié es de pedagogía, efectivamente, y terminé en 1988, ya sé unas cuantas primaveras desde entonces. Y después estudié psicoterapia y ambas cosas me sirvieron mucho para hacer un trabajo que inicié en 1994 en Mozambique. Por algunas circunstancias, que estaban fuera del script, me fui a Mozambique y allá viví por cuatro años. Después fui a la acción onsoviética, estuve casada, estuve un poquito fuera de acción. Sigo casada, de hecho. Y luego trabajé también un poquito en el Caribe. De hecho he trabajado más o menos en 12 países en diferentes continentes, en tres continentes del planeta. Y voy recolectando información y situaciones muy particulares de las mujeres que pensé que valía la pena mostrarlas en una novela. Ha cambiado, ha creado la diferencia en muchos de esos países. Pero, ¿qué haces en particular? En ocasiones me toca asesorar programas de salud a nivel nacional. Desde la perspectiva yo no soy médica, como lo mencioné, soy pedagoga y trabajo en la parte de la psicoterapia. Entonces, digamos que un poquito de la cambio de comportamiento y la prevención particularmente del VIH-SIDA. En los últimos años ha sido más en relación al VIH-SIDA, pero también en la conexión que tiene la violencia de género con el VIH. Porque las mujeres, por ejemplo, no se atreven a negociar el uso de un preservativo porque tienen miedo a que las golpeen. Porque tienen miedo a que el marido le diga, bueno, ¿y por qué me estás pidiendo que produce preservativo? ¿Con quién andas? ¿Me estás poniendo los cuernos? ¿O me estás cuestionando que yo ando afuera con alguien? Entonces, y sobre todo, hablando de mujeres latinas, pues muchas de ellas van y vienen a sus países de origen. Muchas de ellas nos están escuchando y sus maridos son los que están, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y como migrantes, lo sabemos, eventualmente llegan a tener algún contacto, no quiero decir que todos, pero algunos de ellos sí, un contacto sexual que no está protegido. Y la posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual o del VIH está ahí, lo sabemos. En México particularmente los índices de VIH se van incrementando sustancialmente en la población, que se supone que debería de ser más segura. O sea, las mujeres que tienen sexo, que son fieles y que lo hacen solamente con sus esposos, y son las que están infectadas. Wow. Hemos conocido un poco de ti. Escribiste un libro de acuerdo a tu experiencia en Mozambique. Cuéntenos un poco de ese libro que se llama La Dignidad Encarnada. La Dignidad Encarnada es una mujer que encarna la dignidad. Tiene una portada de una mujer africana porque el contexto es Mozambique. Yo comentaba que había vivido en Mozambique por cuatro años en su primer momento, pero tres años en un segundo momento, cuando el SIDA ya era un problema de salud pública a nivel nacional muy, muy fuerte. Entonces... Pero ¿por qué escribir sobre la historia de ellas? ¿Por qué Mozambique? Cuéntanos por qué te llamó la atención tanto contar sus historias. Porque, mira, todo comienza porque desde que yo salgo de México para irme a Mozambique, leo una historia sobre mutilación genital femenina. Entonces cuando la historia me desgarra, me impacta y yo quiero empezar a investigar tan pronto como llego a Mozambique. Y de hecho empiezo a investigar, pero la mutilación genital femenina, que también le llaman la labiación, no es un problema o una situación común en Mozambique. Empieza a serlo en la medida que algunos países musulmanos un poco más fundamentalistas han venido enviando a algunas de sus gentes también para Mozambique en este intercambio, pero no era común cuando yo fui hace 20 años a Mozambique. Entonces, ¿qué es lo que me encuentro con otro tipo de situaciones que son violaciones a los derechos humanos y que a los derechos sexuales y reproductivos de los hombres y de las mujeres? Y digo, bueno, voy a empezar a investigarlo. Y así lo hice a lo largo de los 7 años que yo estuve por allá. En algún momento pensé, bueno, voy a presentar esto en la Conferencia Internacional de SIDA que se dio en el 2008 en México, pero había algunos procedimientos burocráticos que yo no había cubierto, entonces dije, bueno, no voy a poder presentarlo. Y dije, bueno, ¿y qué hago con toda esta información? Es una información de la que muy poca gente ha investigado, de lo que poco se dice, pero que son realidades de las mujeres que a veces cambian de forma, pero que en el fondo son las mismas. Hay una opresión, hay una falta de conocimiento de su propio cuerpo, no están tomando decisiones de sí mismas. Y entonces dije, bueno, por sí mismas, perdón. Y entonces dije, voy a escribir una novela que además creo que fue una decisión acertada porque mi libro, quien lo empieza a leer, no tiene que ser una persona enterada sobre estos asuntos. Lo escribí con un lenguaje accesible que puede leer de jóvenes para arriba, de unos 15 años para arriba, porque sí habla de algunas situaciones un tanto crueles, un tanto crudas, pero tan crudas como la rudeza de la situación que me tocó ver. Pero al mismo tiempo es un libro que quien lo ha leído lo identifica como una obra llena de valores y esperanzas. Y por eso se llama la dignidad encarnada, porque la gente aprende esa dignidad, reconoce esa dignidad que hay en sí mismas. Bueno, y digan un poco de Tina, háblanos un poco de ella. Sí, mira, Tina es una enfermera, es una enfermera que cuando tiene 13 años es víctima de algo que es muy común que suceda en Mozambique. A raíz de la guerra que hubo primero, fueron 15 años de una guerra contra los portugueses para independizarse y después luchan 15 años con una guerra civil. Entonces son prácticamente 30 años consecutivos de guerra. Ella va caminando un día y se toma, ella conocía muy bien cuáles eran los riesgos de poder pisar una mina, pero en este caso hubo una lluvia muy fuerte, la cubre de lodo, ella va detrás de unas cabritos que tenía que cuidar y entonces le explota una pierna. Entonces alguien la encuentra desangrándose en el que ella dice, a ver, alguien me ayudó a mí, yo quiero ayudar a otros. Entonces se interesa por la medicina, se hace una enfermera, pero también va descubriendo algunos aspectos en relación a la equidad de género. En una equidad de género que no es mujeres ahora en contra de los hombres, es ahora mujeres y hombres trabajando juntos. Es ese concepto que ella tiene del género. Entonces, bueno, es una mujer que a pesar de que no tiene una pierna, estudia, trabaja, se abre un espacio y le ofrece un espacio tan valioso como el tuyo en la radio y está casada, pero pues definitivamente su condición no le permite tener hijos porque si lo hubiera querido o tener las condiciones para tenerlos, no los tiene. Pero es una mujer sin complejos, sin miedo, sin autolástima, que a través de sus programas va tocando la vida de Subaida, la personaje principal de esta novela. Y Subaida empieza a cuestionarse cosas como, por ejemplo, que le digan, cuando estés embarazada, las tradiciones le dicen, bueno, estés embarazada, no vayas a comer huevo porque los niños van a nacer pelones. Y no vayas a comer pescado porque entonces no van a gatear. Y no vayas a comer esto. Y luego ella se va dando cuenta a través de ese sentido común que le estimula Tina de que todos esos han sido mitos inventados por los hombres para quedarse con la mejor comida. Y cuando digo los hombres, no siquiera son los hombres de común, sino los hombres poderosos. Los hombres que están dispuestos a inclusive dejar a una mujer embarazada comprometiendo el bebé que espera en su salud por quedarse con los mejores alimentos. Pero ese es apenas un detallito de las diferentes cosas que se constituyen como un mito y como una verdad impuesta en una cultura que privilegia a unos y discrimina a otros y que en algunos momentos también hasta los mismos hombres son discriminados. Cuando tú escribiste esta historia, este libro, las historias de Tina y Zubaira, que tenías toda la información, la que hiciste fue esta historia. Cuando terminaste el libro, ¿qué dijiste? ¿Qué aprendí que no sabía de mí y sobre mi estudio, lo que yo hice? Aprendí que los humanos tenemos una capacidad de empatía, que hemos venido deslavando, desdibujando, que en esta carrera competitiva, y usted y tú y muchos de los que te escuchan que están en los Estados Unidos, lo reconocen, es una lucha individualista, donde el dolor del otro ya no te importa. Entonces, yo reconocí a través de la novela, y reviví y patente, y ahora podría afirmar con sangre, que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de empatía. Las mujeres particularmente nos caracterizamos por haber desarrollado esta situación, esta virtud, porque de verdad es una virtud tratar de sentir por el otro, ponerse en los zapatos del otro. Y eso fue para mí probablemente lo más importante, porque yo sentí por los personajes. Yo particularmente en un evento que sucede en esta novela, que yo no me habría, me he puesto muchas veces en los zapatos de las mujeres, pero no me había puesto yo en el zapato de un jovencito adolescente, que sufre una serie de circunstancias, también por su género, por ser un hombrecito, una situación realmente aberrante, que me dejó seis días llorando. O sea, fue como un duelo, fue un dolor muy grande. Cuando yo lo escribí, fueron horas de llanto, y con esto no quiero asustar a la audiencia. La novela de verdad tiene momentos muy hermosos, que rescatan valores universales como el amor, como el perdón, como la empatía, como la solidaridad, como la capacidad de sorpresa, como el amor redescubierto de un padre a una hija, etc. Tiene muchos, muchos valores. Es una historia un poco compleja, que es difícil de contar en tres palabras, y es difícil de contar por los varios personajes que existen, y las historias, que son también varias que se van entrelazando, en pocas palabras y en pocos minutos, pero que si tuviera, por las circunstancias que tenemos de poco tiempo, que resumirla, es una historia de valor y de valores. Una historia de dignidad y de aprecio por el ser humano, donde yo sé por la retroalimentación que me va dando la gente, que tanto adolescentes como mayores, personas con muy poca escolaridad, hasta personas con doctorados, científicos, inclusive uno de ellos que presentó mi libro, un científico en física cuántica, que pueden retroalimentarme hombres y mujeres, personas muy, muy tradicionalistas en sus creencias religiosas, y personas así como que muy liberales, y todas identifican en alguna forma hombres y mujeres con esta historia. ¿Este libro dónde lo podemos encontrar? Lo pueden encontrar, la sugerencia que yo hago es que se vayan a la página de la novela, que ahí que vayan a una parte de clic, que hagan clic donde dice dónde adquirirla, pero definitivamente la pueden obtener en Amazon, en Google Books, y también les sugeriría que me contactaran a través de mi página en Facebook, que es Silvia Gurrola B. Silvia, este es tu primer libro, ¿vas a escribir más? Estoy escribiendo más, y en este contexto que estoy escribiendo, hablo sobre México, Zacatecas, que es mi país, mi estado natal, y Chihuahua, son los tres, bueno, perdón, son Los Ángeles, Chihuahua, y Valparaíso, Zacatecas, pero no en ese orden, entonces sí, hablo de mujeres que son migrantes, de mujeres que trabajaron en maquiladoras, de mujeres que fueron víctimas de la trata, y otra vez son, las protagonistas son unas guerreras incansables, implacables, que no paran hasta poder ver sus sueños realizados, superar sus traumas, etcétera, son mujeres de carne, pero son mujeres de carne y hueso, Lorena, tú las conoces, tú eres una de ellas, yo soy una de ellas, yo también sí fui víctima de innumerables circunstancias, de racismo, de la pobreza extrema, cuando fui pequeña, entonces, son mujeres, mi madre fue una héroe, son estas mujeres que nosotros conocemos que están ahí afuera, pero también dentro de nosotros. Algo que quieras compartir con las mujeres hispanas virtuales que nos ven aquí de México y del mundo, ojalá que sea de todo el mundo, pero que nos ven. Bueno, una, que no necesitas tener el acceso a grandes medios académicos para poder salir con esto, mi madre tenía segundo año de primaria y sacó a seis hijos que somos todos muy determinados, muy, muy, en cada uno haciendo lo suyo, lo que le gusta y lo hacemos bien, cuando menos lo hacemos con mucha pasión, y hemos visto resultados de nuestro trabajo. Esa es una situación que quisiera asegurarles que se puede, y muchos de los que nos escuchan lo han hecho y se identificarán también porque lo han conseguido. Quiero decirles también que la historia que narro, independientemente de que sea de África, tiene muchas situaciones afines con cada una de nosotras y también de los hombres. Es una novela que también pueden leer los hombres. Hay personajes de hombres que también van dándose cuenta de esa dignidad que pueden tener dentro, pero sobre todo la sensibilidad que a veces se les niega que pueden vivir, que pueden experimentar. Y ya muy por último, pues que ojalá se interesen en una segunda novela, porque todavía dudo un poquito del título, pero ojalá que estén pendientes y que tomen la oportunidad cuando sea publicada, porque ahí sí hablo de mujeres latinas, hablo de mujeres mexicanas, hondureñas, algunas que viven en los Estados Unidos, y que han vivido esta situación muy particular de emigrar y de encontrarse en la soledad y poco abrigadas por un país que sabemos que tiene mucho racismo todavía y que va a ser esa luz interna lo que nos va a permitir ver nuestro camino con claridad. Con esas palabras tan sabias nos despedimos. Muchísimas gracias Silvia. Un gran abrazo. Ha sido un gusto enorme poder platicar contigo. Un abrazo para ti y toda tu audiencia.